Estamos en este momento llegando a la Cueva de Loma Teopan. Un lugar sagrado, un lugar venerado, que por siglos estuvieron haciendo ritos en este lugar. Esta es su entrada principal. Pero el lugar sagrado está aquí a nuestras espaldas. Esta cueva se formó por las características que tiene la geología de la ciudad de Tecamachalco. Estas formaciones son comunes, sin embargo, la gente cree que hay propiedades extrañas aquí. Este es el lugar sagrado. De acá se cree que salía una serpiente enorme y se convertía en doncella de este lugar, de esta hondonada. Ahora solamente las rocas ahumadas son los mudos testigos de este lugar que alguna vez fue venerado. reverenciado por su lugar inaccesible fue que este lugar se le consideró sagrado. Sólo está pasando por la TCAMACA y van a tener una bloqueadene, Hebre. 2-4N, asumios con declaración con jencegie de puro a la C break. Ya en quan sinto clube. Gracias.